...saca mejor variedad del cual se abastece el mercado regional y nacional, pero antes tenemos una reacción de la Junta Interventora de INVEST-H. El ingeniero José Benítez, ingeniero, buenos días, gracias por atender nuestra comunicación. ¿Se encuentran ustedes en las instalaciones de INVEST? Buenos días, don Eduardo, ciencia, a todos los pueblos, a los enormes bienes. No, en este momento no, estamos haciendo diligencias separadas. Recordemos que ya estamos cada quien trabajando y fortaleciendo el área en la que vamos a estar ya de manera permanente. En este caso, en particular mío, estoy ya con temas del agro. En unos minutos estoy entrando a reunión con el equipo del Banco Mundial, pero sí, ya fuimos informados y estamos también a la orden de apoyar en todo lo que las autoridades competentes, en este caso la APIC y la Fiscalía contra la Transparencia y la corrupción. Estamos pendientes, nada más de poder facilitar. ¿Y tienen conocimiento ustedes de estos documentos? Sí, porque lo que nos decía autoridades del Ministerio Público es que habían tenido que hacer esto, porque esto ya no es por la buena. Que tuvieron que hacer esto porque algunos contratos que ellos estaban solicitando, ingeniero Benítez dice que el Ministerio Público no los estaban entregando en INVEST. No, incluso desde nuestra acción, hoy es nuestro cuarto día hábil, recién en este tema, hemos estado pendientes de cualquier solicitud y me extraña más bien porque sí, justamente hace unos minutos escuché esa reacción del fiscal de Urimora. Igual, nosotros estamos para poder atender cualquier solicitud. Me imagino que fue algo que se dio de manera anterior y que no se le había dado respuesta, está, perdón, asumiendo, estoy asumiendo nada más. Pero igual, nosotros estamos no para entorpecer, más bien para facilitar. Lo que sí estamos pendientes es porque nosotros hemos solicitado ya una firma auditora para el tema de los estados financieros y estamos pidiendo que se nos deje copia de eso porque si no, nos va a costar más un poco este tema. Ya pedimos la firma, perdón, los TDR para la contratación de una firma extranjera de auditoría forense también que son las otras herramientas con las cuales nosotros nos vamos a apoyar para ver el estado de la situación real de INVEST. Usted decía que se dividieron. Para el caso manifestó que usted va a ver el tema del agro en INVEST. Los proyectos. Los proyectos del agro. ¿Y cómo están distribuidos los dos ingenieros restantes? Es decir, mire, aquí nosotros lo que somos es un equipo multidisciplinario. Entonces hemos estado evacuando temas que estaban pendientes. Hay firmas, hay contratos, hay temas de asuntos con multilaterales. Eso lo estamos viendo los tres, pero ya hay temas puntuales que tenemos que ir avanzando porque el tema de la carga de acciones que hay que hacer son enormes y tenemos que dar acciones ya. Entonces, particularmente con sus respuestas, INVEST tiene un componente de infraestructura, tanto de infraestructura vial, carretera, caminos, puentes, etc. Y eso es la expertise mayor de eso que tiene el ingeniero Gustavo King. En el caso de desarrollo rural, que tiene que ver con proyectos del agro, de competitividad, del tema que involucra salud y nutrición en estos temas, mercados, financiamiento, el tema de agua, etc. Ese tema lo estoy manejando yo con más profundidad, ya reuniéndonos con los equipos de los diferentes programas, alianzas a la Corredor Seco, de USAID, Prozasur. También estamos con los proyectos de Condural, es decir, acciones, porque recordemos, nosotros no nos podemos poner en un estado de que no vamos a hacer nada hasta que no haya resultados. Aquí, reitero, el tema de la reactivación de la economía va a pasar también por poner estos proyectos la ejecución, la generación de empleo que va a dar, el impacto económico. Entonces, estamos en acción, pero siempre siendo respetuosos de las instituciones que están haciendo su respectiva investigación y facilitar en todo lo que yo requiera. Y sí, como usted dice, estos proyectos deben de continuarse, pero en el tema de las compras que se han hecho, ¿quién está dando seguimiento a los cinco hospitales, a las mascarillas, a los ventiladores mecánicos que se han comprado? Bueno, mire, ahí particularmente usted dio una victoria temprana que nosotros tuvimos el día lunes, recuerdo cuando más o menos a esta misma hora ustedes me hablaron, donde estaba en duda si salían los hospitales o no salían. Y el mismo lunes logramos sacar 15. Ya estamos en las acciones, ya más bien, para que puedan salir los contenedores para Tegucigalpa. Entonces, son equipos multidisciplinarios y lo que yo quiero transmitir es que son acciones en todas las áreas. No es que los hospitales están y los equipos y todo lo de las compras, nosotros no estamos en acción, sino que hay temas ya puntuales también y son diversos frentes en los cuales tienen que ir avanzando. Y por eso reitero, el tema es, no nos podemos quedar en un solo tema ni descuidando a ningún otro. Todos son de prioridad y obviamente en este caso particular y de interés para el pueblo hondureño, estamos con los hospitales y con el objetivo de que ellos entren ya en funcionamiento de más gente posible. Pero se le está dando seguimiento entonces a la compra, porque se había dicho que salían en la última final, la última semana de julio. Perdón, no lo entendí. Se había dicho que los cinco hospitales restantes salían en la última semana de julio. ¿Y la decisión ya se tomó de seguirles el proceso de que vengan al país? Hay una serie de acciones. Por ejemplo, hemos tenido comunicación con el proveedor de estos hospitales, una de ellas donde le estamos pidiendo un estatus de los otros cinco hospitales. De manera también paralela, nosotros estamos trabajando con un equipo que nos va a permitir poder enviar gente para Turquía para verificar si en efecto se están haciendo estos hospitales o no. Son varias acciones y que tenemos que dar respuestas. En este caso, las compras y todo lo demás, hay equipo trabajando, nosotros estamos entrados, hay acciones, hay reclamos sobre estos equipos que se comprobó que vinían de mala calidad. También hay acciones. Es decir, estamos en todo y obviamente yo entiendo el pueblo está ávido de tener una respuesta y nosotros estamos para eso, para dar respuestas rápidas. ¿Y cuándo sale el equipo para Turquía? ¿Perdón? ¿Cuándo sale el equipo para Turquía para constatar que se están construyendo los otros cinco hospitales? Estamos esperando la respuesta del señor Axel y que nos pueda decir, el equipo está haciéndose en este lugar y nosotros incluso, para información del pueblo hondureño, hasta hemos estado en acciones para considerar mandar los equipos en vista de los problemas para el tráfico aéreo en el avión presidencial. O sea, ese tipo de acciones están, ya sabemos qué cantidad de gente puede ir y obviamente no vamos a mandar a cualquier persona, tenemos que mandar a gente que tenga el expertise porque si no, lo que van a ir a hacer es apaciar. Entonces, todo ese tipo de acciones, César, Don Eduardo, Pueblo Hondureño, las estamos considerando porque es de vital importancia poder tener una certeza de qué ha pasado con el resto de las compras. O sea, yo creo que aquí hay que puntualizar, César, o sea, que los hospitales ya no hay marcha atrás de que, porque en algún momento se habló de que lo mejor era desistir, suspender la compra y llegar a un proceso de acuerdo con el señor Axel López que tiene enredado a todo este pueblo con las autoridades que tomaron estas decisiones, pero lo que nos está diciendo el ingeniero José Benítez es que la Junta Interventora ha decidido continuar con el trámite de estos cinco hospitales. No, es que el tema, Don Eduardo, es que la compra ya está hecha. Ya se pagó. Pero es que como en algún momento se habló de la posibilidad de desistir, si no se habían comenzado a elaborar. Sí, bueno, y esa es información precisamente que nosotros necesitamos. Si los hospitales ya se están haciendo, pues hombre, qué bien, necesitamos fechas. Ustedes no se han, no han dialogado vía Zoom, FaceTime, con el señor Axel López. ¿La Junta Interventora no ha tenido este contacto con él o sí? No, a través de correos electrónicos nada más. Y nosotros nos estamos también, es decir, preparando con información, empapándonos, es enorme la cantidad de información, también para poder dar acciones en el tema, tanto legal, posibles acciones legales, como otro tipo de acciones que se puedan dar. Ingeniero, ¿y por qué no han solicitado una conferencia vía Zoom? Yo creo que es importante tener este contacto directo con el señor Axel López. De acuerdo, y tenga la plena seguridad que esa la vamos a hacer en los próximos días. Es un bagre, es un bagre, no da la cara. Sí, necesitamos es, al igual que ustedes, tener nosotros información. Estamos en el mismo punto que están ustedes. Sí, bueno, muchas gracias, ingeniero José Benítez. Muchas gracias. Bueno, nosotros como periodistas, y discúlpenos a los miembros de la Junta Interventora, pero estamos obligados a preguntar, creyendo que ustedes están empapando cada día de más cosas. Porque yo entiendo, si usted lo llaman para ir a una Junta Interventora que no tenía conocimiento ni fu ni fa, o sea, que ellos solo tienen cuatro días. Sí, pero... Cuatro días. Pero mire, don Eduardo, y él decía, y tiene mucha razón, no se pueden descuidar los otros temas, ¿verdad? Sí, que ellos lo que andan, por ejemplo, él lo que anda haciendo es buscando gestión para dar continuidad a otros proyectos y que en vez no se muera. Pero no puede usted ahorita, en este preciso instante, desviarse con otro tema cuando el pueblo hondureño esté exigiendo los cinco hospitales, lo está pidiendo los ventiladores mecánicos, las mascarillas, todo lo que se compró. Entonces, primero resuelva un tema para después seguir con nosotros. Porque también hay fechas de solicitudes, de reuniones. Yo lo que creo es que ellos deberían de tener, me imagino que algunos de ellos estar encargados estrictamente de eso, porque hay que asignar funciones. Es decir, uno es una cosa, otro otra cosa. Yo entiendo que ellos lo que están haciendo es no detenerse. No detenerse porque quieren seguirle dando vida a Inves, porque como no tiene billete, como ya fue saqueado, no tiene billete, entonces para que exista Inves y hayan nuevos proyectos hay que obtener nuevas negociaciones. Pero entonces primero resuelva lo primero. Que debe de resolverse. Debe resolver esto, que es lo de la emergencia actual del COVID-19, rendirle cuentas al pueblo hondureño, sacar una conferencia. A mí me parece, don Eduardo, que es hasta una falta de respeto para toda la población que no hayan tenido un contacto con el señor Axel López, que no hay un video de él constatando. No, no, no. Si hasta esta hora ellos dicen que solo por correo. Que puede ser hasta la secretaria que les conteste. Eso le iba a decir. ¿Y usted qué le garantiza que es el mismo? Ahora, yo me parece que Axel López, bueno, es que yo creo que, bueno, es que como este es un proyecto bajo agua, ¿verdad? Bajo el agua. O sea, él no ha dado la cara porque si fuera, yo pienso que nosotros como medio también hemos hecho esfuerzos para ver si conseguimos teléfono, dirección, hasta ahora nadie le hemos marcado al señor Axel López. Nadie de Honduras lo ha entrevistado. Hubo un medio, pero... No, 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 eso no fue entrevista, hombre. Sí, porque no hay imágenes de él. No, 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 fue entrevista, es un comentario de algo ahí, no es una entrevista, es bueno, ¿quién lo... No hay imágenes que confiara? ¿Con quién se reunió usted? Porque puede hacer que él no sea el pícaro. Sí, pero para mí, o sea, si el proceso es legal como lo han venido defendiendo, entonces... Ya debió haber salido, si fuera legal ya debió haber salido. Exacto, que haga una conferencia, que la Junta Interventora lo convoque, para mí ellos deben de tener ese contacto directo ya. Él pudo haber dicho, ya dejen de molestar, las empresas mías son serias, los aparatos valen esto, esto y esto, y esto, y esto, y si él quiere... Debe de responder si los hospitales solo costaron 14 millones y no los 48 millones de dólares. Si quiere defender a la empresa... Que él representa. Que él representa y también defender con quienes hizo el negocio. Correcto, pero la Junta Interventora por ahí debe de empezar, no se debe de desviar en otros temas, porque son cinco hospitales, son 1.200 millones de lempiras, más los ventiladores mecánicos que también son compras millonarias. Que están dos aquí y que los cinco ya no se va a desestimar de ellos, sino que... Pero ¿y quién le está dando seguimiento, don Eduardo? Si por correo electrónico se están entendiendo con él, por Dios santo. Sino que dice que están queriendo que les corroboren que se están construyendo los otros, lastimosamente... ¿Hace cuánto venimos con ese protocolo? Lastimosamente no se puede ni volar, ¿verdad? Porque si no cualquier... ¿Un avión presidencial no lo puede mandar usted? No, 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 no lo van a prestar para que usted vaya a investigar. Pero deberían de... Uno de medio de comunicación social no tiene ese tipo de contactos turcos, ¿verdad? Ah, yo creí que decía. No, pues sí, o hasta enlaces periodísticos. Yo le puedo hablar de aquí a un periodista a Estados Unidos, a México, a Guatemala, a Beriguales. A Colombia hemos hecho contactos. Y hasta le puede pagar uno para que le haga reportajes. Pero... En Turquía. Al otro lado del mundo. No conozco a nadie en Turquía. No, ni yo. Bueno. Pero fíjese que no, don Eduardo, es importante que prioricen, que den a conocer que es lo que está ocurriendo. Se le ha dado muchas largas al tema demasiado. Y la gente... No pueden seguir con ellos. La gente tiene la pregunta en la boca.